... Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Primero, estamos en La Falda Hotel Edén. Uno dice, bueno, un hotel tranquilo, hermoso, pero tiene una historia increíble. Este es un hotel que da nacimiento a la ciudad de La Falda desde el año 1897. Quien inicia la obra es un señor de origen alemán llamado Roberto Balke. De ahí en más, el hotel fue pasando por distintas manos, siempre alemanas, hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hay de cierto que es el hotel más embrujado de Latinoamérica? De eso tenés, mira, el 99,9% de exactitud. Hay muchísimas cosas que se pueden llamar paranormal. Ariel, ¿dónde estamos yendo? Estamos yendo al área de mantenimiento, uno de los lugares más cargados energéticamente de forma negativa, debido a que acá el hotel se construye en un año y seis meses. Ahí se calculan los 500 obreros trabajando a las 24 horas del día. Imagínate las condiciones de trabajo, ¿no? Muchos de ellos quedan en el camino o en el cimiento. Y bueno, muchas de esas almas están encerradas en este nivel. O sea, de día o de noche, pedimos permiso al lugar. Y cuando nos vamos, nos despedimos de ellos también, porque de una forma u otra, los dueños de casa son otros. Nosotros estamos de visita. Muchas veces venimos solo a esta parte para mantenerla, para ir limpiando y demás. Y ahí, bueno, escuchás o percibís que hay una presencia, una energía, unos cambios de temperatura. Entonces, de que hay alguien o algo. Acá en la caldera, bueno, hay mucha gente que por ahí en la visita diurna se niega a entrar a estos lugares porque aducen esa energía negativa, ¿no? De dolor, de sufrimiento. Hay lugares de la visita nocturna que yo lo he dejado, tanto en la diurna como en la nocturna, que lo he dejado de hacer por estas experiencias que uno tiene. ¿No va a entrar solo? Acá en la caldera no entra solo. Bueno, gracias por recibirnos, ¿no? Exactamente, gracias por recibirnos. Espero no habernos molestado. Nosotros nos despedimos, como hicimos la entrada y pagué el permiso. Gracias por todo. Así que en breve lo estaremos viendo. Contame la historia que tiene esta casa porque vos estuviste viviendo tres meses. Esto fue en el 2007. Yo sabía de una historia de un bebé que muere de hipotermia acá en el lugar y en noches de invierno, que coincide con la situación climatológica en la cual muere este bebé. He escuchado el llanto de un niño. Una noche no aguanté más, salí a buscarlo, no encontré nada. Eso me alteró más todo ahí porque yo sabía escuchando el llanto de un niño. Hasta llegué a pensar que alguien había abandonado a una criatura y estaba en defensa. De mis más de 20 años que tengo como guía diurno de este edificio, es la experiencia más triste que tengo acá en el hotel. Yo hay tres lugares que no te voy a entrar acá en el hotel, ni de día ni de noche. La caldera, la casa del bebé y hay otra habitación allá arriba en el hotel, que es la habitación de Ana, que es una nanita de ocho años que murió acá en 1898 por tuberculosis. ¡Gracias!